Hola, ¿qué tal? Nos encontramos sobre la avenida 40 con 12 bis, donde nos externan los vecinos que hace más de una semana un accidente entre un particular y un taxista, pues generó este inconveniente con un poste en el que terminaron impactando las unidades y que está a punto de caerse. También nos comentan. Dos postes en mal estado en la avenida 40 son un peligro para los ciudadanos y automovilistas que circulan por la zona luego de más de una semana de que se dio un accidente. En este lugar, las autoridades competentes no han hecho nada para resolver la situación. Aparte, una de estas endebles estructuras sostiene un transformador, por lo que constantemente los vecinos se quedan sin luz. Al respecto, Eleana, una vecina del lugar, comentó que la situación se está tornando cada vez más peligrosa ante la posibilidad de que se caigan estas pesadas estructuras cargadas de electricidad. Y vimos que sí, hay uno, hay un poste de luz que está peor que el otro y lo único que nosotros visualizamos fue un accidente. Hubo un accidente, uno de esos areneros, con un taxi. Y era, o sea, era de noche, era entre las 20 horas y las 10, o sea, 22 horas más o menos en ese trayecto. Y bueno, ahí quedó el tema esta que tenemos. Problemas con la luz se corta cada rato, así que debe ser esto. Y otra cosa que es súper, súper peligroso. O sea, se va a caer. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Pepe Mata para Notivision.